Estimados hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Nuevamente aquí con ustedes, acompañándoles, y ustedes también a mí acompañándome en este camino cuaresmal. Y pedimos al Señor, no nos cansamos de pedir, pero seguramente lo que más le pedimos al Señor en esta cuaresma es conversión, ¿verdad? Seguramente le estamos diciendo al Señor, Señor, quiero cambiar, Señor, quiero dejar este vicio, quiero dejar este mal comportamiento. Hoy te invito a que le digas al Señor, quiero que cambies mi manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Muchas veces las formas de vivir es por la forma como pensamos. Antes de vivir las cosas, las pensamos, las tenemos en nuestra mente. Y pues estoy hablando de pedir al Señor qué es lo que hacemos mucho más en la cuaresma. ¿Y qué nos dice el Señor en el Evangelio? Todo el que pide, recibe. Vas a recibir del Señor. ¿Y qué vas a recibir? Lo que estás pidiendo. Solamente debes dar tiempo. Solamente debes practicar misericordia, oración, ayuno. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, quiero ofrecerles esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por un año más de vida de Adriana Pulido. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es Adriana Pulido? Adriana Pulido es la que está todos los días detrás de esa cámara, transmitiendo la misa en el canal en YouTube. Y pido al Señor para que le conceda salud, le siga llenando de muchas bendiciones. Que la gracia de Dios siga acompañándole y sobre todo que siga sirviendo con amor y alegría en esta tarea, que es una tarea también de evangelizar. A veces quienes están detrás de las cámaras no los vemos, pero el trabajo que hacen es muy grande y el trabajo que ella hace en nuestro canal en YouTube es muy grande. Así que quiero pedirle a todos los 131.000 suscriptores, ¿verdad?, en nuestro canal en YouTube, una oración muy especial por nuestra hermana Adriana Pulido, que hoy está de cumpleaños. Y pedimos al Señor también por todos nosotros. Seguimos pidiendo la conversión. ¿Ya pensaste hoy qué ayuno vas a hacer? No sé, no sé, dejarte de tomar el café, ofrecérselo al Señor, dejar de comer algo que tanto te gusta. Bueno, ese es un sacrificio que puedes ofrecer al Señor, cualquiera de esos. Y pídele al Señor para que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecie. Y así lo transforme, lo convierte en un corazón semejante al de Jesús. Vamos en silencio a reconocer que somos pecadores. Que pecamos, pero que así como pecamos, también nos arrepentimos. Y eso es lo más valioso para Dios. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, Fusion, den piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Te rogamos, Señor, nos concedas estar siempre dispuestos a pensar con rectitud y a practicar el bien con diligencia. Y puesto que sin ti no podemos existir, haz que vivamos continuamente según tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con amor y cariño la palabra de Dios. Lectura del libro de Esther. La reina Esther, angustiada por el peligro mortal que amenazaba a su pueblo, recurrió al Señor. Se postró en tierra con sus criadas, de la mañana a la tarde, y dijo, bendito eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, Señor, y me encuentro en gran peligro. Yo, Señor, he oído leer en los libros de nuestros mayores que tú siempre libras a los que son de tu agrado. Ayúdame ahora a mí, desamparada y sin nadie fuera de ti, Señor Dios mío. Ven en mi auxilio de esta huérfana. Ayúdame a encontrar las palabras acertadas cuando me enfrente el Rey. Haz que esa fiera me reciba con benevolencia y que se ensañe, no ya en nosotros, sino en amar nuestro perseguidor, para que él y sus cómplices sean exterminados. Líbranos así de nuestros enemigos y convierte nuestro llanto en alegría y nuestro sufrimiento en salvación. Palabra de Dios. Dios, te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el sermón de la montaña dijo Jesús, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca la puerta se le abren. Supongamos que alguno de ustedes le pide pan a su hijo, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Ustedes, pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos. Con mucha razón más, su Padre, que está en el cielo, concederá sus dones a quienes se los pidan. Todo el que quiera que les hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que manda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que lo sabes todo, permítenos abandonarnos hoy más que nunca en la providencia divina, pues no tenemos más defensor que tú. atiende nuestras súplicas confiadas ante las realidades personales y comunitarias que viviremos en este día. Danos el valor para enfrentarlas. Colocamos en nuestra boca las palabras adecuadas, coloca en nuestra boca las palabras adecuadas y el gesto oportuno. Líbranos de toda atadura, pues nuestro auxilio viene de ti. Amén. Sabe que hace un momento, en la lectura del libro de Esther, al finalizar, seguramente ustedes notaron que iba a terminar con un amén. entre la lectura, quizás hice tanta, presté tanta atención a ella que terminé confundiendo la lectura con una oración. Y en realidad, lo que me puedo ver en esta lectura, y seguramente ustedes, es una oración de la reina Esther que está angustiada por el peligro mortal que amenaza a su pueblo. Y una reina que está preocupada por su pueblo, no quiere la destrucción, quiere salvarlo. Y pues ella, ¿a quién voy a acudir más? Voy a acudir al Señor. Mis tropas, mis ejércitos, no es suficiente. Y con ellos no quiero causar la muerte. Quiero mejor hablarle a este Señor que es compasivo, que es misericordioso, que es pasivo, y ser pasivo hace que el otro no quede afectado, el otro no quede lastimado por perder, sino al contrario, se siente ganador porque reflexiona y piensa y dice, tienes razón, nos estamos haciendo daño, nos estamos acabando nosotros mismos. veamos pues entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que le pide esta reina al Señor? ¿Y qué le dice? Bendito eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ven en mi ayuda que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti y me encuentro en gran peligro. dice, yo Señor, he oído leer los libros de nuestros mayores que tú siempre libras a los que son de tu agrado. ¿Cuál es la persona de agrado para Dios? una persona que teniendo poder, teniendo riquezas, teniendo salud, teniendo todo a su alrededor, queridos hermanos, se postra ante Dios y lo reconoce. Esas son las personas de agrado para Dios. Al final nos dice la lectura, aquella mujer sigue pidiendo, líbranos así de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y nuestro sufrimiento en salvación. Es interesante ver esta primera lectura del Señor porque cuando escuchamos el Evangelio, en el Evangelio escuchamos es a Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Y qué está haciendo aquella mujer? Busca, pide y toca la puerta del Señor y el Señor le da respuesta. Dice el Evangelio, todo el que pide recibe. Queridos hermanos, ¿qué le hemos pedido a Dios que no nos lo ha dado, que no lo tenemos? y seguramente pensamos, Padre, sí, muchas cosas, pero bueno, Padre, el tiempo de Dios es perfecto, Dios sabe cuándo me lo tiene que dar. Sí, Dios sabe, pero esa disposición de Dios darlo no solamente es porque Dios, no, no quiero, sino depende de ti, depende de mí. Mire lo que nos dice la lectura, la lectura nos muestra en el Evangelio todo el que pide recibe, pero nos dice aquella mujer que reina de una ciudad, de un pueblo, de una nación, reconoce. Yo, Señor, he oído leer en los libros de nuestros mayores que tú siempre libras los que son de tu agrado. ¿Y qué está haciendo aquella mujer, Señor? Yo sé que yo soy de tu agrado. De modo que somos agrados de Dios, le estamos agradando a Dios en este tiempo de cuaresma. cuando ayunamos, cuando hacemos oración, cuando hacemos caridad, cuando damos el paso para cambiar, queridos hermanos, estamos siendo del agrado de Dios. Y más sin embargo, ayer escuchábamos un corazón quebrantado y humillado, tú o Dios no lo desprecia. Significa de que no hay para Dios gente desagradable. Y luego nos dice, fíjese, por eso nos dice el Evangelio, ¿no? Dice, busquen y encontrarán. Supongamos que alguno de ustedes le pide pan a su hijo, le va a dar una serpiente. Pues así no es Dios. Padre, pero es que yo no le pedí el cáncer, yo no le pedí estar así en cama, yo no le pedí sufrir, yo no le pedí a Dios, por supuesto que esas cosas no las da Dios. ¿Quién dijo que Dios daba castigos? ¿Dios no da castigos? Sí, Dios amenazaba a su pueblo, Dios a muchos los castigó, pero el Señor, Jesús, vino para mostrar la misericordia de Dios que ya no es castigos, misericordia es amor infinito, que Dios siempre lo ha tenido, Dios nunca lo ha dejado de tener, Dios no es como nosotros, Dios es Dios, Dios es perfecto, Dios no es como aquel que hoy me levanté feliz, pero mañana me levanto amargado y voy a ver con quién pago los platos rotos, ah, ya me encontré a Ricardo, vamos a ver qué castigo le mando, no, eso no lo hace Dios, Dios se complace, Dios se complace no en la muerte del pecador, sino se complace en aquel que cambia de actitud y vive. Y quiero terminar con lo que nos dice el Salmo responsorial, porque es que es una conexión unos con el otro, la lectura, el Salmo, el Evangelio, cuando te invoqué me escuchaste, Señor. Hermanos, todo el que pide recibe, pues yo no he recibido nada, Señor, cambia de conducta, dice aquí el Señor, sea del agrado de Dios y si de verdad no ha recibido, es porque no has pedido y no has pedido bien, con un cambio de conducta, siendo del agrado de Dios y sobre todo invocando al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios, nuestro Padre, la gracia de su Espíritu para que podamos motivarnos hoy a pedir al Señor, proguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Hoy nos preguntamos qué motiva hoy mi oración al Señor recibir. Pidámosle al Señor que esa sea nuestra mayor motivación, que lo que hoy pido, yo lo voy a recibir porque tengo fe y porque cambio de conducta y porque le agrado a mi Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Asístenos, Padre bueno y misericordioso, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, danos, sacerdotes santos, Señor, danos, familias santas, Señor, danos, niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, Amén. Vamos a presentar ante el altar de Dios el pan y el vino, se va a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor, la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros, motivados por su palabra, le pedimos a Él. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de cuarenta días, venciendo todas las tentaciones del demonio. Nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que, celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tomado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra tras hacen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos, sangre de Cristo, protégenos, sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo auxiliar, con todos los demás Obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu Reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Te invito, querido hermano o hermana, a que repitas esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Jesús. Amén. 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 Amén.